Rápidamente, lo primero, la palabra que tiene que destacar aquí o ser subrayada es prudencia. Pero a mí lo que me dicen a esta hora de la noche es que el Barça es muy optimista de cara a la inscripción de Dani Olmo mañana. Es decir, el Barça es muy optimista para inscribir a Dani Olmo mañana y que juegue el sábado. Esto es un tema de que el Barça tiene cerradas muchas operaciones. Las hemos ido contando aquí, Vitor Roque, Gundogan, Mika Faye, Lenglet incluso Atlético, pero no se han oficializado a través de la Liga. Es decir, no las tiene los papeles a la Liga y el Barça necesita eso. Pero el Barça es muy optimista para que inscriban mañana a Dani Olmo. Por otra parte, estamos hablando de que el Barça está costando cerrar operaciones. Bueno, a mí lo que me dicen es que para principio de la semana que viene se van a confirmar y hacer oficiales dos operaciones estratosféricas, económicas, estratosféricas. Me han dado otra palabra que no puedo usar. Y que van a hacer que el Barça esté en la regla 1-1. Son operaciones que se llevan trabajando mucho tiempo porque el Barça esté trabajando mañana y noche, os lo puedo asegurar. Incluso habéis dicho el tema del aval. No les importaría poner dinero, avalar, para que pueda inscribirse cualquier jugador. O sea, se están dejando la vida y eso os lo aseguro yo. Pero mañana muy optimista de que la inscripción de Olmo y para el lunes, martes máximo, cerrar dos operaciones que van a suponer mucho dinero. Entrar en la regla 1-1 y que el Barça se lance a por leao. El tema aquí es hasta...